Estamos acá en Los Turelos y la verdad es que si yo le tengo que decir con quién estamos, no lo van a creer, porque estamos con el director de este canal, con el director del canal C, el señor José Ayaza, pero estamos en un camping. Yo siento que estamos arriba de la concagua porque tenemos el agrado de presentar a nuestro querido director, que también tiene esta faceta de montanista y hoy nos va a explicar con detalles también su última proeza. Bienvenido, José. A ver, esto no es para un camping. Estás de traje, la verdad. Esto no es para un camping. No, no es para un camping. No. Yo llevaría todo esto. Está bien, pero no está el banquito, la repollera. Claro, falta la heladerita, la nafe. Esto es medio y alta montaña. Equipamiento de montaña. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque además de estar en los medios de Córdoba, en la televisión, en el rol empresarial de José, tenés esto que yo no diría que es un hobby, es un poco un estilo de vida que es, quiero decir bien, el montañismo o el alpinismo. ¿Cuál es la palabra correcta? Alpinismo es por los Alpes. En todo caso, en América es andinismo. Lo que yo hago es trekking de montaña. Trekking de montaña. O sea, no hago escalada en roca, hago trekking de montaña. Y bueno, un poco me... Qué raro esta faceta, ¿no? Porque uno piensa, no sé, a ir vinculado a la tecnología, a los medios, a los negocios. De repente esto, ¿no? Esto empezó como un hobby. Es un cable a tierra. Bueno, vos viste la pasión que le puse para armar esto. Sí, sí, hay que decir que en el corte armaron, lo pueden ver en las redes sociales de los Turelos, con asistencia de los integrantes. Esto es un tiempo récord que es, la verdad, todo un equipo. Mira, Nicole, de pronto yo vengo de la cordillera de Weiswa en Perú. Tu última subida fue a esa cordillera que tiene 6.600 metros de altura. Tiene. Yo caminé entre los 4.000 y los 5.000, ¿sí? Durante 10 días hice 120 kilómetros. Qué locura. 4.000 metros, a ver, es más de dos Uri Torco, es un Champaqui medio. Un Champaqui medio. El Champaqui le lleva a los cordobeses a veces tres días. ¿Cuánto tiempo te lleva? Nosotros subimos a los 4.000 metros y ahí transitamos entre los 4.000 y los 5.000 durante 10 días. Hicimos 120 kilómetros. Dormimos en carpa. Y frío, a temperatura. Mira, este era mi colchón. Ahí, en el lugar donde estamos viendo, en la montaña. Eso es una foto de un campamento. Lo verde era mi colchón. La azul es la bolsa de dormir. O sea, yo dormí durante 10 días dentro de una carpa con eso en el suelo. ¿Y con nieve alrededor? No había nieve, pero sí temperaturas bajo cero. ¿Qué temperaturas hacen la montaña? Y a la noche mínimo 5 grados, que la noche es desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la mañana, el día siguiente. Y una vez que subís, porque si bien la última montaña es esta, la de Waiwash, vos también subiste al Elbro, en Rusia, que la verdad las temperaturas son... Hice, bueno, en el Elbro caminé también durante tres días nada más que hielo, ¿sí? Hielo. A ver, una cosa es... ¿Es caminar? ¿Es solo caminar? Sí, es trekking. Es trekking. A ver, suponte, para Perú, esta es la vestimenta. ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo? Bota, bota simple, pantalón, bueno, medias térmicas, campera de pluma y de goretec, elbrus, que es nieve. Tenemos ahí... La bota doble, con el grampón, con el pantalón grueso y por aquí abajo hay unos mitones para... Y esto azul, ¿qué sería? Ese es para el agua. Vos ahí vas tomando agua. Antes de subir a la montaña, José, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para caminar 120 kilómetros? Primero, vos dijiste al iniciar, es un estilo de vida. Para mí hoy la montaña es cuidarme, tener una vida ordenada, una alimentación sana, gimnasio y después es... No tener ninguna patología, me imagino, ¿cardiaca? No, no, o sea, yo cada vez que hago un desafío de esto, hago un estudio completo, completo, es un chequeo general. Mi médico clínico es el doctor Paganini. Y el doctor, o sea, no estoy pensando nada. Del hospital privado, él me dice, ¿qué montaña hicimos? A él también. No, no, pero ya, si yo hice una montaña importante es porque estoy bien. Bueno, estas fotos que están viendo, que vieron recién, esto es Kilimanjaro en África. Tanzania también estuviste, vos te preparás, también una preparación mental, me imagino. Absoluta. En un mundo difícil, porque manejar una empresa en Argentina es un contexto muy estresante y con toda esa preparación, ¿es suficiente a la hora de subir esa cantidad de metros? No, lo que te marca es la cabeza. O sea, por supuesto que el cuerpo tiene que estar entrenado. Acá estamos viendo, mira lo que es eso. Esa es nieve y donde usarlo... Esa es la suma, lo que vimos recién es la cima del Elbrus. ¿Sí? Y ahí, si utilizás más elementos, las botas, alguna ayuda, el tema del agua. ¿Cómo se come en la montaña? Bueno, siempre llegas a un campamento en donde tantas de comer en la ración caliente. Hay lugares que te brindan esa asistencia. Y después, en la marcha, almendras, nueces, barritas de cereales, hidratar mucho. O sea, es poca comida, ¿no? No es que nos comemos un sándwich. Sí, pero es que, a ver, a mí me pasa que arriba de los 5.000 metros no me entra la comida. O sea, ponele, cuando fui a Himalaya, bajé 8 kilos. Porque, bueno, la adrenalina, el estrés, la pérdida de energía hace que... Ahora, por ejemplo, en Perú... Yo no sé si llego a un punto y hago un almuerzo. En Perú, en Perú, los tres primeros días, no podía ingerir salsas. Entonces, bueno, fui a la persona y le dije, mira, dame cualquier cosa, cualquier... Porque ya yo me notaba que mi rendimiento disminuía. Dame cualquier cosa que tenga, no le pongas salsa. Y el tema de la temperatura, ¿cuántos, digamos, qué protección necesitas para poder dormir, para poder pasar la noche y no entrar en un riesgo de salud? A ver, hay un dicho en la montaña, el abrazo de la bolsa de dormir. Porque vos estás congelado, te metés ahí y a los dos minutos estás caliente. ¿Y te podés dormir ahí pensando que estás en medio de la nada, lejos, incomunicado? ¿Estás incomunicado? Totalmente. En esto fueron 10 días en donde a la mitad del trekking una mina le daba a la gente internet. Entonces ellos te vendían una hora de internet. Y ahí pude comunicarme. Qué barro. Qué estrés para la familia, José. Bueno, ya está, ya lo superaron. Ya se entregaron. ¿Qué es imprescindible de todo esto? Y todo. ¿Todo? Y sí, porque... ¿Qué pasa si tenés que subir y se te rompe algún elemento? Bueno, en Himalaya la bota se me despegó. ¿Sabés qué hice? Caminé. Durante 10 días esa cinta americana color aluminio, todas las mañanas me enroscaba en la bota para que no hiciera zapato de payaso. ¿Te lo ingenias? ¿Se puede bajar si uno se cansa? Sí. A ver, depende de la montaña, depende del circuito. Ponele ahora en Perú no había forma de retroceder porque estábamos en el medio de la nada. Cuando vos vas a una cima puntual, sí podés bajar porque es estoy acá, voy allá y bajo. Bueno, eso la verdad a tener en cuenta. Yo creo que me lo has contado a mí personalmente que ustedes han seguido porque... Supongamos que tenés un problema con inmobiliario. Bueno, pasamos. Ahora tenés un problema físico. Y bueno, cuando hice... El último día un señor se guinzó y lo tuvieron que bajar en caballo. Cuando hice a Concagua, a los 6.000 metros de cólera, dos chicas tuvieron edema de pulmón y con los bastones hacen... Los guías hacen camillas y las bajan. De cabrón, por supuesto, previo a bajar para disminuir el edema. Qué bárbaro, ¿no? Qué desafío. ¿Y qué se siente una vez que llegás arriba, a la cima? Mi primer montaña fuera de Córdoba fue Laning. Lo hice con Mateo y José Fina. Nos abrazamos y lloramos. ¿Te das una enseñanza? Sí. Bueno, mi ropa de montaña tiene grabado Límite Desafiado. Sí. Y la bandera... No, Desafiando Límite. Y la bandera es Límite Desafiado. Cuando vos alcanzás un objetivo, como cualquier objetivo en la vida, es sentirse realizado. Y en esto, vos cuando empezás a caminar, el físico en un momento dice basta. Y es la cabeza la que te lleva. O sea, en casi todos los casos el cuerpo físico se limita. Finalmente bajás de la montaña y cómo es volver a la vida, al baño, a una cama, a la cabeza. Y bueno, a mí me pasó... Al traje, a la corbata, a la programación de canales. De normal, porque... A ver, ¿qué me pasó en la concagua? Llegué a cólera, nos agarró viento blanco, menos 20 grados, viento de 60 kilómetros, la cabra flameaba. Y yo decía, la peor de mis casas tiene techo de cemento, tiene piso, tiene baño instalado. Y acá estoy a merced de que se raje la carpa y me lleve. Entonces, cuando volvés, valorás mucho más un montón de cosas. Pero la adrenalina, la montaña termina siendo casi adictiva. ¿Te lo recomendás a todos? ¿A alguien que dice estoy sobrepasado? Yo lo que recomiendo, Niki, es a una determinada edad, hacerte un hobby. Un hobby. Que tu cabeza, una parte de tu cabeza, piense en otra cosa distinta a trabajar. Nosotros, ustedes forman parte de Canal C y ustedes ven aquí, Canal C... Un hobby y la naturaleza también. Pero el hobby puede ser golf, puede ser bicicleta, puede ser esto o puede ser otra cosa. O sea, hay gente que juega tenis, pero que una parte tuya esté pensando en algo distinto a el dólar, la inflación, pagar sueldo, el IVA, impuesto a las ganancias, la complejidad de la vida diaria. Entonces, si una parte tuya piensa en otra cosa, la cabeza descansa. Entonces, yo vengo con Luis, nos rompemos para que esto crezca, es una situación difícil. Es muy difícil manejar personal, empleados, invertir en Argentina. Hoy, con la inflación, no podés planificar nada. Pero bueno, esto es un remanso dentro de la turbulencia de vivir en Argentina hoy. Y qué manera de sobrevivir en Argentina, en la montaña. La verdad que estaríamos hablando todo el día. Les recomendamos, José también ha pasado por otros programas de acá de Canal C, contando esta experiencia. Y sin duda te vamos a tener de nuevo y ojalá te tengamos, aunque sea en un video o algo, cada vez que subís una montaña. Y Niki, lo importante es no ser una máquina de trabajar. Tener un cable a tierra, una descarga, porque si no llega un momento en donde rompes todo. Tener un cable a tierra, porque si no llega un cable a tierra, no llega un cable a tierra.